Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailarnos es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 aquí, 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 Profunda madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena, en la manera que se mueve la marea Las primeras son la única bandera, que no deja que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noces del amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Acaburco Acaburco Recuérdame, recuérdame esta noche Con todos sus sabores Con todos sus sabores, pecesitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón One more time Acá, 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 acá Take me to Acaburco 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 Acaburco